muy buenas a todos soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal esto es un vídeo totalmente diferente a lo acostumbrado yo dije en un vídeo anterior que me imagino que vieron ayer que iba a hacer este vídeo pues compartiéndoles mi buena o mala suerte en este juego que me gusta mucho que es Saint Seiya Awakening Gods entonces simplemente va a hacer invocaciones no es nada guau voy a hacer 40 invocaciones o sea que puede ser que es esto lo divide en dos días probablemente porque hay bueno probablemente mucha gente que ve este vídeo no sabe lo que es entonces si vemos en el evento del personaje que se está sacando aquí por invocaciones te dan premios entonces por tres invocaciones te dan estos que esto es la gema de invocación o sea te dan una son una mierda pero bueno si llegas a 10 te dan 2 y te dan un fragmento del personaje con 120 fragmentos consigues el personaje obligatorio 100% asegurado pero conseguir 120 fragmentos es un dolor de cabeza por lo tanto siempre se recomienda llegar a por lo menos 40 en donde con 40 tienes cuatro de estas bueno en realidad son 55 en total tienes esto que es para subirle la amistad 4 para subir cuatro puntos de amistad y tienes 2 2 3 3 fragmentos del personaje que bueno en total si lo que si lo divides en dos días son 6 por lo tanto si con las invocaciones tiene suerte mucha suerte durante dos semanas creo que va a durar esta vez del 8 al 15 si son no es una semana duró una semana esta mierda nada más del 8 al 15 son es una semana solamente dijeron que iba a durar dos semanas el tema de invocaciones pero si esto no si esto solamente dura una semana o sea el evento porque creo que es seguro que el banner o sea el personaje va a durar dos semanas pues en dos semanas más ayuda de la legión ellos te pueden hay una forma acá donde está ayuda de la legión acá bueno ya me ayudaron es ahí está el legión son buenísimos yo yo pedí a este y ya me lo dieron entonces si yo pido a el nuevo personaje puede ser que me ayuden con los fragmentos y cuando la van a ayudar a esto entonces me pueden ayudar y bueno ya saben bueno no más preámbulo más o menos para explicarle cómo se va a conseguir el personaje no vas a sacar yo dije que tenía unas 100 y pico ahí nunca había entrado es la introducción del personaje es el personaje que yo quiero está muy roto y de los poquitos personajes que tengo que no son muchos puede ser uno que me agrada mucho vamos a calentar tirando dos de éstas debes permitir ok pero yo quiero oh my god es que esto es la invocación con el la cámara y la vaina pero yo la base y no sale ninguna cámara ni nada a esta mañana probando me salió uno dorado cosa que es muy difícil pero me también mal más invoqué y se congeló todo tuve que cortar bien a por cierto son te dan creo que 10 por cada invocación yo quiero llegar a 2000 para conseguir a chaca ya acá es mi personaje favorito de saint sella solo que aquí no es que sea la gran cosa pero después y ese es el personaje que quiero sacar la probabilidad se aumentó un poquito pero tampoco es la gran cosa y creo que así podré ir reuniendo porque lleva un formato constante de estos cristales con mil cristales consigues 10 de 11 de estos por lo tanto así dividiéndolo en 40 40 quizás haga 33 días de esto en lo que dura el evento y si no los demás pues de 10 10 o algo así porque no me alcanza para 40 pero obviamente ya de bien que no voy a estar haciendo un vídeo solamente para invocar 10 veces así que vamos y ahí dije ya había avisado que va a ser de uno en uno yo no hago yo no hago 10 porque para mí eso es un robo total por cierto esto indica quién se saca un personaje ese este se sacó a llora de leo tremenda basura yo detesto cuando se va a ese maldito reloj lo detesto totalmente ahí vendieron 10 de los que le estoy indicando pero también es cierto que yo no elegí ninguna ninguna constelación yo a mí me encanta la constelación de aquí espérate el fénix si es el fénix el reloj entonces el que me gusta está por acá a mí donde está la mariposa pero a mí me gusta hares y le doy ahí en la en el pecho bueno en la barriga bueno no me gusta cuando se va por allá el gruyas de su rija creo si yo su rija está aldebarán de tauro ese es mi signo a mí no pero el personaje no me agrada para nada te voy a dar en las huevas ahí pero están sacando personaje uff ese banner no ha parado en ningún momento hay no el reloj yo detesto el bendito reloj de los cojones doble s poseidón y suerte tuvo ese min la probabilidad de sacarse un doble s creo que es de un 0 0,1 por ciento o algo así se tuvo tuvo que haber gritado no me sacó el posible a vivir hay 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 el reloj mira voy a tirar en el mismo reloj para ver si se adelantamos por cierto salen un fragmento van como cuatro invocaciones y un fragmento pésimo pero bueno nada es peor y ese ese podemos ser nosotros no no somos nosotros el maldito o sea yo tiro en el reloj y se va a ver lo tiro en aves y no se va para donde aves yo he gastado todo mi personaje cuando sale esa temática es que no lo tengo pero obviamente lo he conseguido muchas veces lo que pasa que tanto la mariposa retirar la misma mariposa y ahí está debe tirar en la cabezota bueno ahí en uno a ver si sales la gente está invocando no pensé que iba a bajar allá marín marín de águilas llevo un tiempo jugando es el que esté viendo el vídeo probablemente diga pero aguanta fue como esa vega la salida pero bueno ya tú te sabes son muchos pero que ese jamián dios pensé que iba a toco de libra también me gustaría mucho dos con él está cerca él como que quiere porque él hace como que como que compran los reloj de mierda cuando estemos 90 cambiamos de constelación madre mía willy son 40 tengo que tener eso pendiente porque no quiero invocar más de 40 porque de con sol el signo yoga cisne dorado es bueno pero tampoco la gran cosa a ver a ver a ver a ver a ver yo no pido mucho y sólo pido que salgas y y no mil mire del fin o algo así hace esa misma que asco pandora cuando es buenísima también cura mucho de gogas tiene como un bug raro en verdad porque pandora dura dos horas me la llevamos 10 y nos dieron esto voy a hacer una pausa para comprarlo porque son son 10 invocaciones y no cae mal momento en fin eso duró un segundo literalmente en fin seguimos ahí está son dos dólares y en vocaciones eso no eso es la mejor oferta que tiene todo este bendito juego carísimo yo no yo lo invertido ya con esto como 6 dólares porque he comprado eso otras dos veces o algo así o maya le voy a dar en una ala a ver si sale está la constelación por cierto para que no se pese la constelación del que estamos buscando que es papillón si me sale el pop a no hay un personaje aquí que sale ahí en el reloj que a nadie le gusta que es el gran patriarca el que ha visto sencilla sabe quién es el gran patriarca y ni siquiera en este juego es un personaje que a uno le hago a este lo saco qué suerte madre mía podemos en nosotros no me quito no me va a salir nada entonces o sea ya yo veo por dónde va esto no me va a salir nada ya estoy resignado ya llevamos 10 creo porque cuando llevan 10 se sale su oferta no yo no llevo el conter por favor por favor por favor no místic o como algo pero son igualito a la misma mierda o sea que juega esto yo me confundo cada rato con uno y el otro son igualitos mude aries también me encantaría a mí me gustan mucho lo digo ya el toco que a ballena monses a muchos es bueno y yo lo yo lo estaba buscando la otra vez para parmear uno pero lo eliminé y es muy buen personaje nuestro a otro mío de papillón sacaron ahí estoy desesperando quiero a mi vídeo de papillón por favor es que hace como que quiere pero muy se va de nuevo y los fragmentos mira de su bueno vamos a cambiar de constelación porque aquí no hay suerte nos va otra que me gusta porque éste está azul himnos o el que van a sacar luego va a ser himnos eso es un dios del juego así que voy a tirarle hipnos aprovechando el book porque no debería estar aquí nos todavía es un personaje que no ha salido mira se fue como que iba para donde irnos pero fue el bendito reloj de la de la madura se llamaba de bien es muy bueno ese pero lo tengo así que no le envidió nada me sabe fue el primer dólar el primero la primera s que me salió podemos ser nosotros esos no tipo otra vez se va por el momento el reloj no yo no voy a tirar ahí ya me di cuenta se va todo para una vez más una vez más estoy sufriendo por favor yo quiero quedarme con algunas algunas de estas mierdas por favor por favor no es el que queremos estar para la derecha otra marín voy a tirar en cáncer con el cáncer con el cáncer 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 piscis tauro xion yo estoy ciego por cierto capricornio poseidón fénix xion tauro ari perseo dragón geminis cáncer aquí está cáncer cáncer tú eres de lo mío ayúdame cáncer por favor cáncer que cáncer de mi otro se llama lo del vino anda el diache con este men babel de mi vida requieran o dos oa babel no perdóname babel te quiero una salud vocación y dos fragmentos no se suele ver muy difícil de ver eso por favor por favor por favor si para allá para allá no el reloj django aldebarán de tauro todo el mundo está sacando dorado mano yo cuánto llevamos yo estoy sufriendo demasiado yo no puedo estar sufriendo tanto acá llevamos llevamos bueno al 21 faltan entonces 19 19 19 invocaciones entonces ahora que falta mambo continuó la tortura vamos a darle 25 más acá 5 en esta primera voy a tirar una de 10 porque hay ahí pensé que iba a salir el canceroso este como se llama máscara de muerte voy a tirar una de 10 pero donde me den suerte o sea si me sale un dorado en la constelación de ese dorado tiro las 10 de lo contrario no van dos de 19 no reloj de mierda yo no sé si soy el único que detesta cuando va el reloj que no hay nada bueno en el reloj o sea no es algo que tú digas bueno me puede salir fulanito no no hay nada bueno en ese bendito reloj nada bueno nada bueno nada bueno todo el mundo sacando dorados eso no ha parado en ningún momento él es esto a veces se congela y tú sabes que entonces ya no hay nadie sacándose nada dorado pero no no ha parado no ha parado unicornio ven por favor saga de gemini saga es buenísimo yo lo amo yo lo tengo o sea yo voy a mostrar lo que tengo el que tenga un poco de conocimiento de sencilla sabrá qué tan relevantes son en el anime pero a veces aquí no son tan relevantes en la verdad ayer no tuvo mucha suerte yo tuvo el caballero es invocación temática en sorrento hace una mierda me sale sorrento y yo lloro leo ayúdame leo por favor ok eso es malo siempre que se va tan alto eso es malísimo este tipo no sé ni cómo pronunciar ese nombre nada ah bueno la coronita a veces como que está de suerte y me empieza a dar personaje con otro otro poseidón ellos la hacen ver tan fácil que te salga un doble s pero tan fácil moses bueno no me quejo tampoco quiero armar un moses yo pierdo el conteo no sé cuánto llevo dónde está el ser bueno vamos a tirarle en casi opeya casi opeya con chole chaca de virgo bueno yo puedo conseguir a chaca ah se fue lejísimo donde se fue eso sella yo buscando al de sella y salió sella pero el sella malo no el divino porque el divino cae bien en una por lo menos es una skill ah bueno para subir las skills orfeo no tampoco ha salido orfeo hay oros de sagitario orfeo tampoco ha salido en este juego orfeo de lira mmmm el reloj de mierda b b b b nada más me salen b ustedes se han dado cuenta que nada más estaba saliendo b b b b me salen as y son las as que ya yo tengo o sea por lo menos una as que yo no tenga o personajes buenos de verdad mira dragón de mierda nunca te he tirado a ti te voy a tirar a ti a ver si tú me das suerte reloj de mierda no de verdad bueno un tres estrellas por lo que o sea la probabilidad que te salga un tres estrellas es bastante bajita voy a tirarle al mismo reloj en el mismo medio a ver si el juego como que se confunde ah no lo manda para allá mismo bueno no lo mandó al reloj a donde lo mandó esta basura de men mmmm al lado de este está fénix que tampoco me cae si me sale fénix que creo que no sé creo que no está disponible no sé ah no si 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 está disponible ya fénix está disponible o sea está dentro de la de las de las de las summons que te pueden salir bueno una A por lo menos nada bueno eso no sirve por cierto ay dios mío Bades por favor tú siempre me has dado cosa buena los únicos dorados que yo tengo lo he sacado en Hades que lo voy a enseñar luego mi gran patriarca eso es lo que lo que nadie quiere que le salga y se fue para donde es Hades solo que Hades no está dentro del pool así que no me emociono o sea Hades no te puede salir aunque aunque o sea no está no es el el la invocación temática el banner y además no está dentro del pool de caballero por lo tanto no te puede salir está ahí mismo otra Monses está bien yo dije que me gusta Monses pero tampoco es para que me venga a dar Monses 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 ay no dios mío oye pero no me ha salido un solo dorado eso ya no es normal eso ni ni medio normal ya ni un solo dorado cuánto vamos o sea es una media ni un solo dorado faltan 5 ni un solo dorado y eso y eso que me faltan muchísimos dorados o sea que que me salga algo que quiero la probabilidad es altísima pero ni un solo dorado ni uno solo y aquí hemos visto que a muchísima gente le han salido muchísimos dorados milo de escorpio otra vez ah no este es yoga perdón este es yoga lo que pasa es que yo veo una ave y ya pienso que es marín o yusuri ahí mire ahí paró el banner no somos nosotros van 2 no quiero pasarme basura lo voy a poner rápido ahí está basura van 2 van 3 con este yo lo pongo lento cuando cuando no tengo ideas ay no eso para llegar es malísimo también casi up yo estoy andando hace rato casi up me quiero suicidar le voy a dar en una antenita quítate 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 joder le voy a dar en una antenita y tú me estás molestando madre mía ahí le voy a dar porque no me deja subir más por favor no perros de caza de caza lo dije mal faltan dos más o uno más no sé cuánto falta falta una más creo sí una más ya Dios mío mañana la voy a tirar de 10 en 10 creo no sé es más emocionante supongo es la última no creo que por lo menos fragmentos no 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 se puede para donde no tiene que ir o sea en 40 invocaciones ni un solo caballero dorado ni un solo ni un solo ese o sea aunque sea basura el pope o sea el patriarca lo que sea ni un solo por lo menos tengo achaca ¿verdad? por lo menos tengo achaca Dios ya tengo achaca bueno por lo menos verla por lo menos pero ahí está ya achaca de virgo voy a poner voy a poner nivel no 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 donde puedo ver la categoría o sea por categoría rareza ese aquí están esos son los veces que tengo son poquitos esos son los tres mejores que tengo antes ella adivino que es super OP pero subirlo a 80 duele mucho esos que tengan 80 fueron dolor sangre y sudor esos son los que tengo no son muchos eso es una mierda esto bueno este puede ser bueno pero tienes que equiparlo muy bien y renacerlo una cosa rara que tiene luego Aldebaran es mi signo pero es una mierda y este es bueno más o menos pero tampoco es una gran cosa chaca puede servir para algo este es una basura nadie lo quiere Saori pues bueno más o menos este es ella divino eso es digo flecha dorada esto sirve para los principiantes de hecho prácticamente te dan los fragmentos para completarlo este es difícil de que te salga son como esos caballeros especiales que tienen animación o sea aquí sale con video fíjense que no todos tienen esto cambia el entorno etcétera este es otro igual que cuando sale tiene una tampoco cambia cambia mucho pero por lo menos tiene algo diferente me gusta mucho es de mis favoritos también y de los caballeros que tengo es mi favorito y Milo ya esos son los que tengo pero nada no me salió nada no tuvimos suerte vamos a ver si mañana que creo que voy a continuar mañana tenemos más suerte y podemos no sé sacar algún dorado veo que papillón va a ser imposible pero por lo menos algún dorado así que nada chicos eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado si les gustó me lo dejan saber para yo continuar si no lo hago solo las 45 ocasiones diarias porque obviamente esto los voy a subir para que hay otro mío de papillón para que ustedes compartan conmigo este momento a ver si me sale gritos salto pataleo pero nada espero les haya gustado si les gustó dejen su like comenten suscríbanse y activen la campanita si no lo han hecho si les gusta este tipo de contenido de este juego que me encanta pues yo puedo seguir subiendo claro no soy pay to win puedo poner soy ballenita nivel 1 prácticamente no meto dinero ni nada pero puedo mostrar mis peleas mis pvp a mi me encanta este modo de juego me fascina y y siempre bueno no es por alardear pero siempre me salen buenas combinaciones y termino ganando entonces puedo mostrar jugando acá que no tú no tienes que ser pay to win ni nada porque este juego es un poquito poquito pay to win bueno es bastante pay to win entonces aquí tú puedes ser lo que quieras y no va a haber ningún no hay todo está equilibrado es cuestión de suerte y bueno pero nada espero les haya gustado y si les gustó ya saben lo que tienen que hacer nos vemos en un próximo video chau chau chau